Bueno Nico, gracias por tu tiempo para el equipo de Punto Deportivo de Buenos Aires a Grecia, estamos hablando en este caso. Para repasar un poco tu carrera, tanto en lo profesional como en tu vida, quiero saber justamente cómo es un día en tu vida ahora estando allí. Hola, hola, buenas noches Bastón. Bueno, un día mío acá me levanto a la mañana, voy a entrenar, vuelvo al mediodía, entrenamos bastante tarde porque ahora está empezando a hacer frío. Vuelvo, almuerzo y duermo a las 7 y voy al gimnasio a la tarde, ese es mi día rutinario. Bien, y el tema de la vida en Grecia, ¿con qué país te encontraste? ¿Los cambios más notorios que puedas encontrar de esta adaptación de poco tiempo que tenés? Y bueno, es medio complicado porque por el idioma, yo no hablo de idioma, el idioma, el griego es muy cerrado y el inglés también es muy difícil. Pero bueno, es todo para aprender y para mejorar en lo personal. Bueno, me hablabas del idioma, te pregunto también por el tema de las costumbres, de las comidas. ¿Te pudiste adaptar un poco al resto o es todo tan así de complicado como el idioma por ahora? No, no, por lo general lo más difícil es el idioma, después las comidas prácticamente hay todo lo mismo que hay allá en Argentina, eso no varía mucho. Lo que sí es el asado, como te contaba hace un rato, que no es lo mismo, pero bueno, se consigue, así que para no perder la costumbre se come unos asados también. Bueno, a ver, sabiendo que no te fuiste hace mucho de San Martín, de San Juan para allá, para el Panetolico, te quiero consultar un poco por qué elegiste ese destino principalmente, qué fue lo que te llevó al fútbol de Grecia como una nueva experiencia para vos? Bueno, yo cuando terminé con San Juan, tuve una propuesta de Argentina, de Chile, pero decidí venirme a Grecia por el simple hecho de poder estar en Europa, de poder hacer otro salto de calidad en el sentido de fútbol, de conocer otras cosas, otras experiencias, que creo que era la mejor decisión que podía tomar en su momento. Y a ver, habiendo jugado varios partidos ya en la liga local, ¿cuáles son los cambios más notorios que encontrás, sobre todo con el fútbol argentino en el juego principalmente? Sí, es muy distinto. El fútbol argentino era mucha presión, mucho individualismo, trasladar la pelota, y acá es totalmente distinto. Acá muchos toques, más rápido, mucho más táctico que físico. Y a ver, con respecto al fútbol, no tanto de juego, sino más bien como espectador, ¿sos más de mirar el fútbol argentino estando allá? ¿Mirás la liga local de Grecia? O tal vez, bueno, estando allí en Europa, ¿te interesa más ver un poquito el fútbol europeo? No, te digo la verdad que, más allá de estar en Europa y estar jugando acá, extraño mucho el fútbol argentino, miro mucho el fútbol argentino, más el fútbol griego casi ni lo miro, con eso no hay comparación. Para mí me gusta mucho el fútbol argentino. Bueno, y a ver, quiero saber un poco, más allá de lo que vamos a seguir hablando, de tu carrera y demás, ¿qué tanta repercusión tuvo el Superclásico? Bueno, creo que ustedes lamentablemente no lo pudieron ver, ¿no? ¿Tenían que jugar contra el PAOC? No, nosotros estábamos volviendo y, bueno, el micro tenía Wi-Fi, así que lo miramos por la tablet. Sí, así que nada, no, acá lo miraron todo, me pareció medio loco porque los griegos también estaban mirando, así que mucha repercusión. ¿Se hablaba tanto como de algún partido de la liga local o más inclusive, tal vez? No, 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 mucho más, mucho más, mucho más. La verdad que sí, porque justo en el mismo horario estaba jugando el clásico, digamos, Boca-River acá, el Panathinaico con Olympiaco, y estaba mirando Boca-River, así que tuvo mucho más. Bueno, y a ver, claramente la pasión es algo de lo más importante que tiene el fútbol sudamericano, sobre todo el fútbol argentino, pero bueno, se sabe que en Grecia también hay mucha pasión, sobre todo que se utiliza mucho el tema de las bengalas, ¿no? Por lo menos eso es lo que más se muestra para Sudamérica y para el mundo. Estando allá, ¿es tan así este tema de las bengalas, del fuego en los estadios? Sí, 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 la verdad que sí, les gusta aprender bengalas. No tanto cantar como cantan allá, allá son más eufóricos en el tema del toscanto y la hinchada, pero acá, eso sí, está presente en todas las canchas, la bengala. Y la hinchada de tu club, ¿qué tan particular es? ¿Qué nos podés contar? Porque bueno, en Europa viste que hay algunas hinchadas que, bueno, a veces cantan algunas canciones que son de acá, de Argentina, de Sudamérica, ¿eso se escucha un poco allá o no tanto? No, no, la verdad que no se escucha. Es más que dicen lo mismo todo el partido que tener canciones, así como tienen allá. Y bueno, con respecto al club, más que nada en lo que tiene que ver con la infraestructura, por ejemplo, hace poquito se viralizó un video de lo que es el vestuario de ustedes, ¿no? Las caricaturas de cada uno de los jugadores, algo un tanto simpático. Bueno, primero, ¿cómo te tomaste eso? ¿Te sorprendió? Y después, bueno, con respecto a la infraestructura, ¿qué tan distinto o parecido lo encontraste tal vez a lo que tenías en San Juan? Sí, la verdad que el tema del vestuario, las caricaturas fue muy divertido. Eso creo que demuestra que estamos unidos, viste, que esas cosas se pueden hacer si un grupo está unido y está contento. Así que, nada, eso me pareció muy, muy loco. Y en tema de la infraestructura, es un club muy, muy ordenado. Tiene muchas cosas para mejorar, tiene un gimnasio súper completo, tenés para rehabilitar, un montón de cosas. Tenés muchas cosas para mejorar realmente. Bueno, hablabas de lo unido que es el club y te pregunto un poco por el plantel, claramente, pero miren los griegos allí, ¿no? No sé qué tanta relación tendrás con ellos, me lo podés contar si querés. Pero, bueno, tenés la suerte, digamos, de coincidir con Mazurek, con Lucero, con Díaz, que me decías que dentro de un rato se van a ir a comer. Bueno, muchos argentinos, muchos sudamericanos. Y a la distancia, ¿tratan de apoyarse más el uno al otro, sabiendo, bueno, que están lejos de sus familias, de sus costumbres? Sí, sí, la verdad que sí. Estamos más como unidos nosotros cuatro que con los demás, pero es una cuestión de que nosotros tomamos mate antes de entrenar y ellos no, ¿me entendés? Eso es una cuestión de costumbre y también el idioma. El idioma es bastante complicado, pero bueno, son todos buenos tipos, tiran todo para adelante, eso es lo importante y nada, no hay mala leche adentro del vestuario. Bueno, me decías esto de, como decía recién, que se van a juntar a comer. Acá viste que se dice que un jugador del fútbol argentino tiene que ser profesional 100%, sobre todo, bueno, los casos de los clubes grandes más que nada, que son los que más repercusión tienen. Allá este tipo de cosas está todo bien, no se pueden juntar antes, después del partido, no necesariamente tienen que estar 100% mentalizados en jugar a la pelota, pueden hacer sus vidas también. No, en eso es obvio que si perdés un partido y en la misma noche te vas a un boliche, eso tiene repercusión y hablas mal de vos. Pero después de lo normal no hay drama, la hinchada no te molesta. Acá estoy en una ciudad muy chica que todo se sabe, así que no hay que serlo, sino parecerlo también. Pero no, se puede hacer la vida normal, tranquilamente. Bueno, y hablabas de la ciudad, ¿qué tan distinto es a lo que estabas acostumbrado, sobre todo en tu infancia, que sabemos que venís de un pueblo chiquito de Santa Fe y bueno, con todo lo que has recorrido en tu vida ahora, ¿cómo lo podés comparar? Sí, la verdad que es una ciudad muy chica. Yo creo que es mejor para adaptarme porque manejo acá y es mucho mejor que estar en una ciudad muy grande. Tiene muchas cosas para hacer. Estuve prácticamente en Buenos Aires viviendo toda mi vida, que también me gusta, me encanta, es mi lugar en el mundo. Así que nada, es una ciudad chica, pero tiene muchas cosas para hacer. Bien, bueno, ya analizaron un poco lo que es tu carrera y no tanto tu presente. ¿Qué es lo que más te acordás de tus inicios, de ese momento en el que tuviste que dejar Piamonte para llegar a Boca, cómo fue ese momento para vos? Sí, la verdad que fue muy duro porque era muy chico. Yo tenía 12 y mi vieja no me quería dejar ir a Buenos Aires, algo lógico, que le daba miedo y esas cosas, pero bueno, cuando lo pensó y me dijo que me podía ir, estuve muy contento, pero bueno, después van pasando los meses y es como todo, van pasando los meses y estoy acá y se extraña mucho más y uno se quiere volver y se replantean muchas cosas. Pero nada, me acuerdo de eso, que estaba muy contento y con muchas ganas de vivir de esto y para esto. Bueno, y ya en lo profesional, si bien, si no me equivoco, no tuviste la posibilidad de jugar en Boca profesionalmente, oficialmente, más allá de que estuviste con Bianchi y con Arroa Barrena, bueno, quiero saber cuánto disfrutaste la experiencia de vestir la camiseta de Boca, ya sea en inferiores, en algún amistoso, de ir al banco en alguna que otra oportunidad. Y bueno, ¿qué te dejaron ellos dos, Bianchi y Arroa Barrena? ¿Cuánto aprendiste? Y yo la verdad que es una cosa que estoy muy agradecido a la vida por haber jugado 10 años en el club más grande de Argentina. Es una cosa muy linda, Bianchi me dejó que me llevó al banco y que me habló mucho, me acuerdo que me dio muchos consejos antes de entrar al vestuario, que esté tranquilo. Y en la etapa de Boca me formó como persona, como jugador de fútbol, como todo lo que soy. Le debo mucho a ese club. Con respecto a esto, que hablabas del sentimiento por el club, ¿te gustaría tener revancha en Boca en algún momento de tu carrera o no te lo metés en la cabeza y pensás más que nada en seguir haciendo tu propio camino? No, yo la verdad que me gustaría tener revancha. Es una cosa que todo el mundo sueña, poder jugar en un club como es Boca. Pero también cuando me tuve que ir, también pensé que no es la muerte de nadie, que hay fútbol después de Boca. Y nada, creo que lo estoy demostrando como un montón de chicos que se fueron y el poder triunfar y poder seguir jugando. Bueno, recordamos que te habías ido de Boca préstamo en su momento a Perú, al fútbol de Perú, a San Martín de Porres. Y bueno, ¿qué fue lo que te dejó el paso por ese fútbol? ¿Pudiste jugar muchos partidos? ¿Pudiste hacer tu primer gol de forma oficial? ¿Qué es lo que más te acordás? ¿Sentís que aprovechaste esa experiencia? Sí, la verdad que jugué todo el año. Ahí me llevó Cristian Díaz, que era argentino, eso favoreció mucho. Era mi primera experiencia afuera y en primera división. Rescato mucho la experiencia en cómo manejarme, en cómo pensar, cómo entrenar y esas cosas me ayudaron mucho. Me hablabas hace un rato en el off, antes de arrancar la nota, del tema de la distancia, sobre todo con tus seres queridos. Qué bueno que tenés un nene que es chico y que obviamente se hace difícil con la distancia. Allá en Perú creo que ya eras padre, pero podías estar con tu hijo o él estaba en Buenos Aires y lo veías de vez en cuando. No, yo lamentablemente cuando nació mi hijo me tuve que separar de la mamá. Hijo fue justo cuando me fui a Perú. Y nada, muy difícil, es muy difícil el desarraigo, el tener que irte, poder verlo una vez al año, perderte el crecimiento. Pero bueno, gracias a Dios tengo una familia presente, mi hermano, mi vieja, que están con él continuamente, lo van a buscar al colegio, lo llevan, lo traen y yo también hablo mucho por teléfono, así que nada, se sobrelleva. Es así, hay que hacer ese esfuerzo de la cabeza y seguir. Sí, bueno, y si bien obviamente no es lo mismo un hijo que un club, hablabas de que se extraña claramente y te pregunto, ahora estando allá, ¿extrañás un poco el país, extrañás, bueno, San Martín, que es lo que no habíamos repasado hasta ahora, el tema de la tranquilidad de San Juan, tal vez, tus compañeros? Sí, sí, se extraña, se extraña porque estuve dos años ahí, fueron dos años muy lindos, donde hice amigos, muchos amigos, la ciudad, un espectáculo, muy tranquila, nadie le jodía, podía vivir tranquilamente, y sí, se extraña, se extraña mucho, la verdad que sí. Y a ver, bueno, sos joven, cuando estabas en San Martín eras joven también, claramente, bueno, había, hay todavía varios experimentados en el club, como Ardente, como Gelabert, de los dos líderes que tiene el grupo, y quiero saber qué has hablado con ellos, qué te han transmitido, sobre todo antes de que tomes esta decisión tan importante para vos, como es la de emigrar, la de ir a jugar a Europa, qué te han dejado ellos en estos dos años en San Martín. Sí, la verdad que ellos son dos líderes muy positivos, también estaba, en la historia estaba Fernández, que era un chico de Juego Mundial, y nada, siempre, siempre le apoyaban, siempre te decían que vayas para adelante, que entrenes como un animal, ellos entrenan como un animal, así que son ejemplos de cómo se entrenan, de cómo se vive, 100% profesionales. Bueno, Nico, lo último que te consulto, y ya te dejo tranquilo, para esta cena linda que vas a tener allí, con respecto a lo que es tu presente, y lo que imaginás para tu futuro en Grecia, si bien es pronto para imaginar, quiero saber un poco qué es lo que soñás en lo personal, y bueno, qué se ponen en la cabeza en lo colectivo, con qué, a qué aspiran con el grupo. Yo en lo personal, es seguir sumando minutos, seguir jugando, y seguir aprendiendo de esta experiencia que es muy linda. En lo grupal, cuando llegamos, estuvimos hablando de que queremos entrar en Europa, pero bueno, es muy difícil, pero bueno, es una meta que el equipo tiene muy presente, y estamos trabajando para poder lograrla. Bien, Nico, un abrazo grande, gracias por tu tiempo, y ojalá que sigan las cosas bien allí en Grecia. Bueno, muchísimas gracias, eh.